Límite de una función en un punto. Si tienes una función polinómica, no tienes ningún problema. Porque, por ejemplo, para calcular el límite de esta función, cuando x tiende, por ejemplo, a menos 2, no tienes más que sustituir menos 2, donde pone x. En las funciones polinómicas, el cálculo del límite es trivial, es sustituir. Ahora bien, si tengo una función a trozos, como acabamos de ver, no sé si va a existir el límite. Tengo que hacer el límite por la izquierda, en este caso lo voy a calcular en el único punto donde puedo tener problemas, que es el 2, porque no sé si es igual por los dos lados, por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda será sustituir el 2 en la parte izquierda de la función, que es cuando x es menor que 2, aquí. Sería 2 al cuadrado menos 1, 3. Por la derecha sería sustituir x por 2 en la parte derecha de la función. Si los dos son iguales, significa que existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x y que es precisamente ese número. ¿Vale? Pero se te puede dar el caso, como este, de que no exista el límite porque los límites laterales no coincidan. Y sería 3 también, pero por la derecha te queda 2 por 2, 4. Como no son iguales, la función no es continua y estas discontinuidades se llaman de salto finito. ¿Por qué? Porque puedo medir el tamaño del salto. Esta función llega por la derecha, vale el 3, y de pronto salta y vale 4. Aquí el salto lo puedo medir, vale 1. ¿Vale? Entonces, cuando es un polinomio, solo vale con sustituir. Cuando es a trozos, hay que sustituir en cada parte, en los puntos donde me puede dar problemas. Que aquí es el 2 y aquí también el 2. Si da igual en los dos, es continua y si no, no es continua. Se acabó. Ahora bien, problema que te pueden poner con esto. Te pueden dar este problema. Te dan esta función. Y te piden que calcules m para que la función sea continua. Y te piden que calcules m para que la función sea continua. Hago el límite por la izquierda y da 1. Y hago el límite por la derecha y da m por 2 más 1. ¿Qué tiene que pasar para que sea continua? Que el límite por la izquierda, que es 1, sea igual que el límite por la derecha, que es 2m más 1. ¿Vale? Entonces, para que sea continua, el límite por la izquierda tiene que ser igual al límite por la derecha. Me queda 0 igual a 2m, 2 pasa dividiendo. 0 entre 2 es 0 y me queda que m es 0. Entonces, esta función solo es continua cuando m vale 0. ¿Cómo te ha quedado? De esta función. 3 4 6 7 8 7 Gracias.